Señoras y señores, saludos, buenas, bendiciones. Espero que esto sea de su agrado. Ustedes saben que esto es aprendiendo el béisbol. Hoy quise hacer un segmento solo, diferente, porque es una jugada la cual me caracteriza mucho, que es el cogido de base. Y me surge la idea porque la semana pasada, recuerden que yo hacía videos analizando algunos tipos de jugadas desde mi punto de vista. Obviamente no tiene que ser necesariamente como yo la digo, pero ustedes saben que por el tema ya de la experiencia y el tiempo que uno tiene jugando desde su punto de vista, como yo lo hiciera en ese momento. La semana pasada le dije, creo exactamente, sí, la semana pasada los Yankees perdían un juego y esta jugada pasó en el octavo inning, en el juego, el juego empate. Ya ustedes saben de quién le estoy hablando, yo le voy a poner el video y vamos a analizar la jugada. Pero quiero decirle antes que todo, que si les gusta esto, suscríbanse, compártanlo, denle like, hagan todo lo que ustedes quieran. Y ahí debajo ustedes me pueden, vía DM, enviar diferentes tipos de jugadas, me la pueden escribir, me mandan los videos y aquí lo podemos analizar humiblemente para aprender o por si ustedes quieren escuchar mi punto de vista de X o Y jugada, sea robo de base, de todo lo que ustedes quieran. Ahora, antes de yo mostrarles el video, yo quiero que ustedes sepan que uno de los choques más grandes que tienen los peloteros, vamos a decir vieja escuela, con la nueva generación y ahora de cómo se juega, de cómo se juega el béisbol, es por la base, por la falta de fundamento. Y yo creo que esta jugada la traigo a colación porque creo que falta fundamento. Y cuando digo que falta fundamento es porque hoy en día los números tan, tan palpables y se habla tanto de número, que para nosotros llegar a mejorar esos números, hay muchas cosas en la práctica durante el juego que tú tienes que hacerla y eso se le llama fundamento de juego. ¿Qué te ayudan a poner esos números? Obviamente. Ejemplo, si tú tienes buen fundamento de juego y te dan un batazo en el hoyo, tú siendo infil, y tú sabes que que tú no vas a hacerla o en primera, tú te guardas la bola, es he, es he, como quieras, de toda manera, pero tú evitas un tiro malo, que la bola se vaya a la gara y el corredor avance una base, entonces tú le quitas ya la, tú le quitas la oportunidad al piche de que sea doble play. Ejemplo, cositas así. Y yo creo que, que eso es lo que está pasando, el choque de sazón en buen dominicano que hay. Es por eso, por la falta de fundamento, porque todo es número, todo es número, todo es número, y como que no se practica los fundamentos de juego, como tú pisar, donde tú tienes conectividad, es como que todo el mundo sabe jugar pelota, jueguen ahí, por número, dajonrones, vamos a ganar, yo tengo el S-Velocity en tanto, yo creo que hay, y no podemos confundir eso. Ojo, los tiempos han cambiado, nadie está diciendo que, que no se puede hacer, ni que se mida así, ya eso para atrás no va, para atrás no va. De ninguna manera, wow, pues yo estoy muy fino hoy. De ninguna manera, yo creo que eso va, eso va a volver, dedica a jugarse, pero yo creo que el equipo al final de la jornada, lo que pasan a los play-offs, los que mejor fundamentos jueguen, son los que terminan ganando. Esto no es cuestión de suerte, este es un juego, yo creo que la pelota es el juego, en conjunto, que se juega más individual del mundo, a diferencia del back-ball, yo tengo que hacer una cortina para que Michael Jordan pase y tire solo, no, en béisbol, yo tengo que dar lejir, yo tengo que envasarme, yo tengo que coger a dudo con el batazo que dio Michael de Jesús, para que yo anote. Entonces, es un juego individual, que se entiende de afuera, que es un juego en conjunto, y se ve, pero es el juego en conjunto más individual, mi opinión que hay. Ahora bien, yo le mostraré el video para que ustedes vean, porque al final, esa fue la, esa podía ser la cajera del gane, lo cual terminó siendo A o en home, ustedes la van a ver, y vamos a ver por qué, eh, a dónde, a dónde yo voy, con qué, faltan, eh, fundamento en el juego. Miren aquí, déjenme presentarle este video, se lo va a poner en play, miren aquí la jugada, vamos a ver, mira, está en primera, batazo en la pared, juego está 3 a 3 en el octavo, en el sepada, coge, uh, sigue corriendo, mirenlo ahí. A o en home, sean ustedes, sean ustedes testigos de, de esa jugada, mirenla ahí. Señor, estoy aprendiendo el juego, recuerden, si ustedes quieren algún video, quieren algo, de que lo podamos debatir aquí, ustedes lo hacen, miren, una vez más, para que analicen, y luego yo le daré, eh, mi punto. Porque tú perdés un juego, o sea, a quien sea, a cualquier pelotero le van a hacer A o, a cualquier pelotero, ahora, ahora. Y, y es más fuerte, como pelotero lo digo, es más fuerte, que a ti te metan en esa situación a correr, como corredor emergente, y tú en una misma jugada, en una misma jugada, haga, eh, cometa diferente tipo de errores, eh, corriendo la base. Es un poquito, un poquito, wow, pero que fino, estoy un poquito cuesta arriba. Eh, tú como Mario, luego pasa la situación, y tú decís, Dios mío, a quien meto ahora, porque este muchacho, noten eso. Aparte de que ya sabemos muchas cosas que se, que ese pelotero ha hecho, eh, este año, siguen dando el chance, no estoy diciendo que, que lo quiten de ahí, pero, eh, sabemos, me voy a hablar un poquito, si hubiese sido un pelotero latino, y tenemos mucho ejemplo, ustedes saben que, que con lo que él ha venido haciendo en, en sus últimos años en Gran de Liga, ustedes saben que, que tuviera ahora mismo, ¿fue de béisbol o en doble A? Miren aquí, miren, vamos, vamos a analizar la, la jugada, amigo. Gente en primera. Lo primero que para el juego, para la situación del juego, que tú eres la carrera, la carrera del, del gane, octavo inning, tú en tu casa, tú en tu casa, aquí un poquito, los shuffle, son un poquito, su salida es un poquito tímida. Obviamente, tú tienes que cuidar una línea, doble play, pero miren, un poquito suave, aparte de todo, que como buen corredor, ustedes pueden ver al final, la diferencia que hay en home, en home, en la jugada, stay o out, miren aquí, miren los primeros pasos de él, son para, o sea, él avanza, pero atrás, tú te estabas, se estabas, mírenlo aquí, se estaba alejando del punto que él va, que es la segunda base, mírenlo aquí, él coge su chofo, miren, se aleja, se aleja desde su punto inicial, miren ya lo lejos, miren ya lo lejos que él va, miren lo lejos. Ahora bien, aquí, aquí, es el primer rol, el segundo, a mi entender, es, la bola está bateada, ya en la pared, tú sabes, tú ves, tú sabes dónde están, los, los outfielders jugando, todavía aquí, es muy, temprano, tú tienes que estar en movimiento, tú no te puedes parar en seco, y pensar que la bola va a coger, tú te mantienes un poco en movimiento, mira, ya ahí él deduce que van a coger la bola, mira, se para, entonces, inmediatamente, ya tú haces un movimiento, en cero, para acelerar, ya tú sabes, que tú tienes que buscar, de dónde, de dónde no hay, tú te mantienes en movimiento, todavía te puedes pegar a la base, sabiendo que si te pasa, no puedes volver, para atrás, por lo que tú tienes que volver y repisar la base, y anotar, esas son de las cositas que mucha gente, ustedes han visto, que muchos cogedores, cometen esos errores, y vuelven por la manera, por la vía más fácil, que es impisar la base, miren, aquí se para, ya, cuando tú decides a este punto, cuando tú decides a este punto, que vas a seguir la tercera, es por la sencilla razón de que tú sabes que la bola se le cayó a la off-field, ya tú no necesitas seguir buscando, qué va a pasar con la bola, ya tú no necesitas, ya, tu próximo, tu próximo paso, desde aquí, desde aquí, pisarte tu base, desde ahí, ya, ya, y ahí tú sabes, ¿verdad? Y ahí tú sabes que la bola se cayó, este paso, perdón, entonces, esto en vivo, este próximo paso, bueno, y ahí se fue, ya ahí, ya él ha dado dos pasos, después de, de donde, a donde yo me refiero, tu próximo paso es, paso, y tú mira tu, tu coach de tercera, porque ya, automáticamente, ahí, con dos pasos más, ya la pelota, esta pelota fue bateada entre la dicente, ya la pelota te va a quedar, atrás, no todo lo pelotero tiene la facultad, de correr mirando, eh, la jugada, que no es muy recomendable, o sea, no es muy no, no es recomendable, ahora bien, ya tú tienes la jugada atrás, la situación del juego, te dicen que necesite, que tú anotes, ahora, miren, aquí él no va, esa no es su velocidad, esa no es su velocidad, esa no es su velocidad, va muy al paso, va pensando que va a llegar a la tercera, tú siempre como cogedor, tiene que pensar, que tú vas a coger la base, y más si tú, vas llegando a tercera, donde tú puedas notar, que eso puede hacer la diferencia, que en este caso lo fue, va muy suave, a buscar la bola, aquí ya tú asumes, que ya la bola viene, a la ofil, porque la bola chocó, la bola chocó, la ofil, la cogió, cortó bien, pero el trabajo tuyo, como cogedor, no es, pensar que la bola está, en equilogar, o que el cogedor la tiene, tú, tú, tu trabajo como cogedor, es coger lo más duro, que tú puedas, mirando tu coach, y que él determine, lo que tiene que hacer, entonces, tú no te puedes parar, tú no te puedes mandar para home, pero, siempre he dicho, y, o sea, me lo, a lo que me piden, consejo, así, porque esto me lo enseñaron a mí, el coach, va a determinar, si te va a mandar, y te va a parar, de acuerdo a como tú, eh, venga, obviamente, el coach, te tiene que mirar a ti, tiene que mirar la bola, que pasa, él lo vio, aquí, que venía cogiendo un poco duro, Luis, en este caso, ve, lo ve, que va cogiendo un poco duro, él miró la bola, cuando vuelve, a mirarte a ti, ya tú estás parado, pero ya tiene en mente, que él tiene, tiene el chance, de que tú, anote, y te puede mandar, pero, ¿qué pasa? Que ya tú te paraste aquí, tú mismo, decidiste que tú te vas a parar, míralo aquí, aquí ya tú te paraste, si lo hiciste en segunda, lo hiciste en tercera, ya van, ya van dos, ya van dos veces, que tú frenas, ¿qué pasó en home? Aho, por una pulgada, media pulgada, no sé, pero todo empezó, desde tú, salir, todo eso, todo eso chin, que tú cortas, en la base, al final en home, son las diferencias, de tú llegas al 6, o tú llegas a, o de que un coach, te mande para home, y que un coach te mande, te deje parado en tercera, como dije, dije anteriormente, tú vienes rápido, asume que no hay nada, te para, tienes que acelerar, ya tú pierdes el balance, por eso, porque ya tú, en ese frenar, en ese frenar, y acelerar, obviamente, tú pierdes el balance, y es una carrera larga, aquí mira, no va, no va a toda su velocidad, a su mejor velocidad, y comete el mismo error, ya te mandaron, ya tú no tienes que mirar, la jugada más, porque tú, tú lo que tienes que buscar, tu norte, a este punto, que es el home play, a este punto, tú miras, el bad boy, o tu compañero, que te dicen, qué tú tienes que hacer, si viene jugada, y todo, si tú te tienes que deslizar, para este lado, si tú te tienes que deslizar, para este lado, cuando usted tiene que deslizar, entonces, miren, miren este punto aquí, él va un poquito, como para el medio, y como que quiere también, esquivar la jugada, entonces, todos esos punticos, que él cogió mal, en primera, que salió mal, en segunda, que frenó, en, entre segunda y tercera, disminuyó, en tercera, te paraste, cuando dobla, vuelve y mira, entonces, esa fue, la diferencia, y, la conclusión, la conclusión mía, con todo esto, que la falta, de fundamento, hoy en día, que no te enseñan, a donde tú tienes que pisar, la base, que podemos hablar, de eso, podemos buscar un video, de él y de la cruz, dando, dando esos triples, como lo da, aparte de que él y coge, donde él pisa la base, lo corte que hace, esa es la gran diferencia, de que él pueda llegar, a la tercera, y se vea más rápido, de la cuenta, en cualquier batazo, eso tiene mucho que ver, como tú dobla la base, que tanto tú te alejas, que tan, que tan recto, tú puedes correr, de punto, a punto, de base a base, eso ayuda, eso ayuda mucho, en conclusión, nada de eso, se practica hoy, y si se practica, se practica muy básico, y no con todo, no con todo el mundo, tú no tienes que ser, un velocista, para, para pisar la base, de la manera correcta, digamos, que esta es la base, y tú vienes aquí, desde primera, la, el punto perfecto, para tú, pisar la base, no es aquí, ni en el medio, no es aquí, ni nada, es este, es de punto, y con el lado, y con el pie, de hecho siempre, es lo recomendable, si tú pisas con este pie, tu próximo paso, va hasta aquí, va hasta más cerca, de la segunda base, que viene estando aquí, en este lugar, si pisa aquí, tu paso va a estar aquí, voy a ver si puedo traer un video, de una gente pisando, la base, con el pie derecho, y con el pie izquierdo, y para que ustedes vean, los puntos, espero que este video, le, haya sido de su agrado, si quien, si quieren que yo, siga haciendo esto, me dicen por ahí, me lo escriben, o me buscan, exactamente la jugada, y me la mandan, y aquí la discutimos, ya ustedes saben, esto fue, aprendiendo, del baseball, y la falta, de fundamento, de hoy en día, nos vemos pronto, Gracias por ver el video.